El 26 de abril llegará a los cines el desenlace de la serie de 22 películas de Marvel Studios que de manera oficial serán conocidas como parte de la saga del infinito, tal cual lo anunciaron los hermanos Rousseau. Este final estará marcado por la última batalla de los Avengers, frente a la que hasta ahora fue la amenaza más grande que habían enfrentado, Tarno. Pero para poder entender cómo es que se llegó a este punto sin retorno, es importante conocer a detalle cada una de las películas en un orden específico que le da secuencia a la historia y crea a la trama que nos ayudará a entender lo que promete ser un épico final. Para esto ha nacido un reto para los fans, seguidores e incluso para quienes no se han aventurado dentro del universo cinematográfico de Marvel que consiste en ver 21 películas en un orden específico que terminará justo un día antes para el estreno de Avengers Endgame. Este se debe empezar el jueves 4 de abril con la cinta de Capitán América, El Primer Vengador. Para seguir con Capitana Marvel, el viernes 5, Iron Man el sábado 6, El Increíble Hulk el domingo 7, Iron Man 2 el lunes 8, Thor el martes 9, Avengers el miércoles 10, Iron Man 3 el jueves 11, Thor el mundo oscuro el viernes 12, Capitán América el soldado del invierno el sábado 13, Guardianes de la Galaxia el domingo 14, Guardianes de la Galaxia 2 el lunes 15, Avengers la era de Ultrón el martes 16, Ant-Man el miércoles 17, Capitán América Civil War el jueves 18, Black Panther el viernes 19, Spider-Man Homecoming el sábado 20, Ant-Man and the Wasp el domingo 21, Doctor Strange el lunes 22, Thor Ragnarok el martes 23, Avengers Infinity War el miércoles 24, para llegar a la madrugada del jueves 25 y ver Avengers Endgame en la sala de cine. Existen 4 puntos clave en este reto que se deben tomar en cuenta para entender el desarrollo de la trama y como en cada una de ellas ciertos detalles marcarán el destino final. El primero es la aparición de las gemas y su camino hasta llegar al guantelete de Thanos para cumplir el cometido del titán loco y acabar con la mitad del universo. El segundo se refiere a las pequeñas apariciones de Thanos y su relación con villanos como Loki y Ronan hasta el punto en el que decide realizar la búsqueda de las gemas por él mismo. El tercero se basa en las interconexiones que le dan a este universo cinematográfico su toque uno, con una línea de tiempo que permite ver a diversos personajes inmersos en películas de otros superhéroes. Y el cuarto, el más llamativo y característico, las escenas poscréditos, que dan avances sobre lo que está por venir para cada una de las cintas y en las que se pueden encontrar algunos secretos que se convierten en pieza fundamental de la trama. Así que este reto preparará el camino para llegar con todo el hype de Marvel y disfrutar de lo que será el final de la saga que comenzó en 2008 y que 11 años después, de una manera épica y fuera de serie, promete provocar lágrimas de machos. Como alguna vez dijera Tony Stark, ¿se apuntan al reto Endgame? Mi nombre es Luis Ernesto López, sigan la página y las redes sociales de Entre Comillas. A mí me pueden encontrar en las redes sociales de Por el Cine. Nos vemos la próxima.